Entre las medidas para reforzar el tratamiento a los pacientes con COVID-19 en Magallanes, el Ministerio de Salud dispuso que lleguen especialistas para apoyar al personal en el hospital. Ayer sí nos llegó un profesional intensivista. Intensivistas son los profesionales que trabajan directamente en UCI, o sea, la UCI con pacientes críticos. Y durante la semana estaría llegando otro y la próxima semana vendría otro. El objetivo de ir los programando va a irle dando continuidad a los tratamientos que se le van haciendo. Es decir, de aquí en dos semanas deberíamos tener tres acá, que vienen directamente desde Santiago, más otro profesional que es un tecnólogo médico y también nos viene a apoyar el laboratorio que viene de Concepción y que debería estar llegando mañana. Tres intensivistas y un tecnólogo médico son por ahora los refuerzos para la región. Y está pendiente la compra de insumos para la red asistencial y elementos de seguridad para los funcionarios de salud con los 4.000 millones de pesos que destinó a ese fin el Consejo Regional. El trámite está paralizado por la burocracia. Pero no podemos emitir ninguna orden de compra mientras no tengamos el decreto que asigna los recursos a salud. Y esas son observaciones que están viéndose desde el nivel central de la DIPRES. Por lo tanto, cualquier orden de compra no la podemos emitir con fecha antes del pronunciamiento del decreto. Pero sí hemos llegado a acuerdo con varios proveedores de que nos están guardando los productos para poder emitir la orden y poder pedir lo que nos traigan. En el presupuesto aportado por el CORE, había un monto para comprar respiradores mecánicos, pero se ve complejo adquirirlos por la alta demanda mundial por esos instrumentos.